Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar hablando del retinol. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ya vamos a entrar en esta época de frío y por lo general, todas las que usamos cremas y nos cuidamos nuestra piel en general, empezamos a usar todos estos productos con ácido alurónico, con retinol, con ácido alurónico, pues yo quise empezar a traerles, digan, bueno, vamos a llamarles esto como una sección y es donde yo les voy a explicar qué es el retinol, para qué sirve, el ácido alurónico, para qué sirve. Les voy a contar también o les voy a ir mostrando cuáles son los productos que yo uso, que contienen los mismos. En fin, vamos a estar hablando de este conjunto de ácidos o de químicos que siempre escuchamos y muchas veces no sabemos ni siquiera para qué son, si son buenos para nuestra piel, si no, cómo se usa, cuándo es adecuado usarlo, etc. En el día de hoy, pues yo quiero empezar con el retinol. Así que vamos a empezar. Realmente en esto de la vitamina A hay un conjunto que engloba a los retinoides, también está, bueno, los retinoides, está el retin A y está el retinol. Hoy vamos a hablar del retinol específicamente. Es verdad que los retinoides y el retin A, digamos que complementan a lo que es el retinol y más o menos todos tienen el mismo resultado. Pero hoy vamos a enfocarnos en el retinol y no nos vamos a enredar con tanta química. El retinol y también conocido como vitamina A, es una sustancia que se encuentra ya en nuestro organismo y que es indispensable para el buen funcionamiento de este. Realmente en el mundo de la belleza es muy utilizado y para qué? Pues para acabar con los problemas de acné, para acabar... Bueno, para acabar no, para revertir los signos de envejecimiento y también te va a ayudar con lo que es a equilibrar la tonalidad de tu piel. Básicamente, como ya les dije, este se usa en productos tópicos para el cuidado de la piel. Como ya les dije, es que son a eliminar el acné, ayuda a renovar nuestra piel, ayuda también a minimizar la apariencia de los poros, también ayuda a la producción de colágeno, pero también de la producción de ácido hialurónico en nuestra piel. Y por supuesto, todos estos beneficios a que conllevan, pues a la disminución de las arrugas, aclara las manchas, renueva la piel, mejora la luminosidad de nuestra piel y al ayudarnos a reducir la apariencia de los poros, también nos va a ayudar a la apariencia de nuestro rostro. ¿Por qué? Porque en vez de usted notar los poritos que tenga, pues usted, mi amor, va a tener una piel como muy suavecita, muy plana y muy suavecita y por supuesto, eso es un plus. En fin, que lo que vamos a obtener es una mejora general de nuestra piel. Entonces, una vez aplicado el producto que contenga retinol, pues digamos que, ¿qué es lo que esto hace en nuestra piel? ¿Dónde trabaja y cómo trabaja? Bueno, los productos que usamos que contienen retinol, digamos que lo que hacen es penetrar en las capas más profundas de nuestra piel y estimula, como ya les dije, la producción de colágeno, de elastina, inhibe la producción de melanina y por ende, digamos que, al mejorar esto, la pigmentación, pues digamos que las manchas se van como difuminando y por ende, mejora la renovación celular. Y a la final vamos a obtener una piel que sea bastante suave y sedosa. Ahora vamos a pasar a lo que es el modo de uso y lo más importante, ¿cuándo tenemos que usar retinol? ¿A los 20, a los 30, a los 40? ¿A qué edad? Bueno, digamos que todavía no hay una edad definida. Hay gente que dice que a partir de los 25 y otras personas dicen que a partir de los 30, 35. Yo creo, ¿verdad? Por mi experiencia, yo creo que a partir de los 30 está bastante bien. Una cosa que es importante es tener claro, digamos que, el estado y la situación de tu piel. ¿Por qué? Porque cada producto tiene una cantidad totalmente diferente de retinol en el mismo. Entonces, por eso es que es bueno saber cómo está tu piel, pues para saber cuál es el producto que sea adecuado para ella. El retinol se recomienda que sea usado en las noches. En primer lugar, porque esto puede irritar a pieles sensibles, o no solamente que sean sensibles, sino a pieles que no están acostumbrados a usarlo. Y esto va de la mano a que por las mañanas no te debes aplicar retinol. Al contrario, lo que tienes que hacer es lavarte muy bien el rostro, digamos que quitarte todo el resto de producto que pueda quedar en tu rostro de la noche anterior, de todo lo que te aplicaste, y usar un muy buen protector solar. Obviamente que sea de 50 en adelante. ¿Por qué? Porque tu piel puede estar sensible y con los rayos del sol, no solamente que se te puede irritar, sino que te puede causar hiperpigmentación. Entonces, es importante que lo uses en la noche, en las mañanas te laves bien, y te pongas un protector solar, como ya lo he repetido. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció. Realmente, este tipo de videos quiero hacerlos como cortos, precisos y concisos. Este video pude haberlo hecho más largo, pero no me quiero enredar con palabras y tecnicismo, y digamos que términos químicos, porque realmente aquí estamos es para saber lo que tenemos que saber y emplearlos, nada de enredarnos. Así que cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame si hay alguno de esos ácidos que hay por ahí, el glicólico, el hialurónico, todo eso, que quieras saber, más información sobre ellos, déjame todo eso en los comentarios de algún otro video sobre este tipo, que quieras saber también, bueno, que quieras saber o que quieras que haga, déjamelo en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!